Los efectos ocasionados por las lluvias atípicas y las inundaciones han causado cuantiosos daños y pérdidas en el estado de Tabasco. Durante el periodo del 2000 al 2010, los fenómenos hidrometeorológicos extremos causaron pérdidas de más de 6.500 millones de pesos al año por daños en el sector agropecuario y en la infraestructura civil. La inundación que sufrió Tabasco en el 2007 afectó al 75% de su población. Los daños y pérdidas causados por el desastre ascendieron a 31.000 millones de pesos, lo que significó un costo equivalente al 29% del Producto Interno Bruto Estatal. Esta es una cifra que tiene pocos precedentes en la historia reciente de México. Solo superada por la tragedia del terremoto de la Ciudad de México en 1985 y los impactos acumulados de los huracanes Vilma y Están ocurridos en el año 2005. Aproximadamente el 60% del territorio tabasqueño está a un nivel inferior a 20 metros sobre el nivel del mar y, en el caso de las ciudades, 11 de las 17 cabeceras municipales están por debajo de una cota de 20 metros sobre el nivel medio del mar. De acuerdo al plan de adaptación, ordenamiento y manejo integral de las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta, la combinación de cambios en temperatura y precipitación con otros procesos locales ocasionarán en Tabasco posibles impactos y vulnerabilidad tales como disminución de la seguridad alimentaria, aumento en el nivel del mar, eventos climáticos extremos y afectaciones en el sistema hidrológico. El Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Tabasco es el instrumento estratégico diseñado para integrar las acciones necesarias para aumentar la resiliencia mediante la identificación, desarrollo e implementación de opciones de mitigación y adaptación y reducción de vulnerabilidad ante el cambio climático. Los programas regionales o programas de fortalecimiento regional que se han implementado ya con el Colegio de la Frontera Sur específicamente surgen precisamente por esta necesidad de evaluar la condición de vulnerabilidad del de las comunidades pero a una escala mucho más fina, en este caso una escala regional donde participaron los diferentes municipios que integran estas regiones y en este caso dentro de estos talleres se considera la vulnerabilidad y atender precisamente desde la escala local cuáles son las medidas de adaptación que obviamente los miembros de las comunidades, los diferentes sectores afectados tienen conocimiento pero hay que rescatar esa información para incluirla a estos niveles de gobierno. Una parte importante del programa es la valoración del conocimiento local sobre las diversas problemáticas y los factores relacionados para apoyar el desarrollo de capacidades. Con esto se pretende capturar el conocimiento local y experiencia en relación con las respuestas de las comunidades hacia los eventos climáticos y los desastres. Así se busca la participación de todos los sectores de la sociedad para identificar y proponer medidas consensadas para aumentar la resiliencia y la adaptación en congruencia con las estrategias y acciones planteadas en el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Tabasco. Mi opinión es que es muy valioso estos procesos de educación no formal, que es muy importante y que a veces estos temas son los más rezagados. A veces se prioriza la construcción de una obra, de un puente, de un bordo en vez de un proceso de formación participativa y sabemos que estos procesos de formación participativa va a tener un alcance mucho más a largo plazo para que la gente se haga más consciente y se haga responsable también de sus propios riesgos porque el gobierno no puede solucionar todas las problemáticas de riesgos que se han construido en los últimos años. La gente también tiene que ser responsable de poder identificar cuáles son sus zonas de riesgo, cuáles son las vulnerabilidades de su colonia, de su propia casa, de su familia y también tomar medidas y que la gente se vuelva partícipe de este proceso. Asimismo, otro componente muy importante de este proyecto fue la planeación participativa en el cual integramos de las discusiones sobre problemáticas a nivel de subregiones de Tabasco y discusiones sobre la mejor manera de enfrentar esas problemáticas que se anticipan para el cambio climático en función de las capacidades que hay a nivel local, a nivel municipal, a nivel de actores sociales, así como la discusión de una serie de medidas muy puntuales y muy acotadas sobre cómo atender de mejor manera los aspectos que tienen que ver con vulnerabilidad y respuesta ante el cambio climático. Como parte de la metodología de diagnóstico se usaron actividades lúdicas, mapas participativos, análisis FODA y matrices de problemas y propuestas de adaptación. Y en tercer lugar consideramos que el problema de derrame de petróleo. Y es una amenaza porque puede ir más allá de lo que uno espera, no es nada más la basura en sí misma, sino más allá. Hay algo que quieran agregar los de este equipo. Y en tercer lugar consideramos que el problema de derrame de petróleo. Entonces yo les voy a pedir ahorita, vamos a hacer un pequeño juego, una dinámica, en la que se van a tener que agrupar de acuerdo a las características que yo digo. En este caso proponemos lo que es reciclaje, la separación, la creación de rellenos sanitarios, y plantas y plantas de separación. En este punto yo creo que es muy importante y también se ha trabajado lo que es la educación. Como ven, solo pusimos una figura, y realmente nos afecta en muchas cuestiones. En las inundaciones, pues obviamente nos afecta tanto a Teapa, Tacotalpa, por sus ríos, que son muy caudalosos, y Jalapa, como ya lo dijo el compañero anterior, por la cuestión de la planicia. Ahí prácticamente el agua llega a estancarse y realmente les perjudica, no sé, las cuestiones productivas que tengan, la más que sea. Entonces nosotros podemos hacer esa manera, a ver lo que está diciendo. Pero si hay gente, les pido que vayan un poquito más, a todos, si no, por el de uno, todos tienen que aclarar. Pero si hay que, a ver, es igual al juego de basura, de permenares, están poniendo la gente a la epidemia. En cuanto a oportunidades, beneficios, en cuanto a la agricultura, la ganadería y la pesca, en cuanto a las debilidades, pues, la basura, los desechos químicos que muchas veces se generan en el río. Entonces, ¿qué pasaría? Que si yo acabáramos, yo como padre o como abuelo de mis nietos, se acabara todo, la especie, ¿no? Entonces, mañana ellos, ¿qué van a comer? ¿Qué van a hacer? No hay ningún, no hay un plan de trabajo para ellos. Entonces, pues, de lo que nosotros estamos cuidando, ellos van a vivir mañana, otro día más, de lo que ellos, de lo que nosotros vamos a cuidar. El enfoque de vulnerabilidad fue útil para evaluar las necesidades de la población en términos de adaptación y mejoras en su capacidad para enfrentarse a las amenazas climáticas existentes. En este contexto, la vulnerabilidad en los municipios está determinada por los efectos anticipados del cambio climático y por la capacidad de planeación, resiliencia y adaptación de la población. La respuesta que se tuvo de estos actores sociales fue muy importante. Realmente, en ocasiones, fue, rebasó las expectativas que nosotros teníamos y eso fue muy halagador porque nos dice cómo este tema está en el centro de la mesa, está en el interés de, tanto de funcionarios como de organizaciones civiles, ¿no? Y, bueno, creo que fue una convocatoria a la cual tuvimos muy buen resultado. Sí, pues, sí le agradecemos. Esto es muy importante para nosotros porque a la vez nos orienta y también va parte de nuestra inquietud, va parte de nuestra inquietud porque los señores llevan la información para que tal vez nuestro gobierno federal vaya tomando más iniciativa, vaya sabiendo las necesidades que realmente tenemos en nuestra comunidad porque tal vez, por falta de información, a veces el gobierno tampoco nos puede apoyar, pero en este caso yo veo muy factible esto. Es muy benéfico porque ahí lleva las inquietudes de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.